Vuelvo al sur ¿Cómo se vuelve siempre el amor? Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llego al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bando neón Sueño el sur Inmensa luna Cielo al revés Busco el sur El tiempo abierto Y su después Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo En la intimidad Vuelvo al sur Llego al sur Te quiero Llego al sur Sueño el sur Inmensa luna Inmensa luna Cielo al revés Busco el sur El tiempo abierto Y su después Quiero el sur Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Siento el sur Como tu cuerpo En la intimidad Vuelvo al sur Secoco el sur Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero